Soportes y resistencias, ¿qué son? Bienvenidos a esta clase 1.5 del módulo 2 En esta clase te voy a enseñar qué son los soportes y resistencias Que básicamente, pues, todos los trailers tienen que saberlo sí o sí O sea, si estás empezando, esto es lo más básico que vas a encontrar en el mundo del trading, ¿no? Así que nada, primero de todo, ¿qué son los soportes y resistencias? Primero, un soporte se trata de un precio que se encuentra por debajo del actual Y habitualmente coincide con un mínimo anterior en el gráfico Cuando existe un soporte, lo normal es que la demanda supere a la oferta Y por tanto el precio, pues, se vuelve a incrementar En la resistencia pasa lo contrario Un precio con tendencia alcista se detiene y comienza a descender Normalmente coincide con un pico anterior en los gráficos Cuando existe una resistencia, lo habitual es que el precio de la oferta supere el de la demanda Y de esta manera cambiará su tendencia y comenzará a descender Como vemos por aquí en la imagen, pues, esto básicamente es un ejemplo muy claro Pero que muy claro qué son los soportes y resistencias Como vemos por aquí, este es un máximo, este es un mínimo Y si el mercado llega a rebotar a este mínimo, por ejemplo Pues esto se convertirá en un soporte Y si el mercado llega a respetar o llega a rebotar en este máximo ¿De acuerdo? Esto se convierte en una resistencia Puedes tomar operaciones basándote solamente en esto Hay mucha gente ganando muchísimo dinero Solamente operando soportes y resistencias Comprando barato y vendiendo caro Vendiendo caro y comprando barato Y así todo el rato ¿De acuerdo? También puede pasar que el mercado llega a romper la resistencia ¿De acuerdo? Y que en el futuro esto se vuelva a rebotar Esto que significa ahora Que esta resistencia se convierte en un soporte ¿Vale? Y lo mismo, si esto llega a romper esta resistencia Llega a romper en el futuro Y rebota por aquí de nuevo Esto se convierte en un soporte Puede pasar al revés Si esto llega a bajar y rebota en este soporte Este soporte se convertirá en una nueva resistencia Ahora os pongo un ejemplo bastante sencillo Bastante fácil para que lo podáis entender mucho mejor ¿De acuerdo? Actualmente estamos en Dollar Looney Estamos en gráficos de una hora Pero podemos ir en gráficos de 4 horas Para que podáis entender todo ¿De acuerdo? Primero de todo vamos en 4 horas Esto ya son zonas de oferta Pero básicamente lo puedes tomar también como resistencia O sea, vemos por aquí Que es un máximo anterior brutal Y pues como vemos el mercado lo ha respetado muchísimo ¿No? Vemos por aquí Que hemos visto un doble techo En este nivel ¿De acuerdo? Entonces esto se convertiría en una resistencia importante Si el mercado llega en el futuro por aquí Y si vamos en gráficos pues De una hora más o menos Podemos ver aquí Ejemplos bastante claros Por ejemplo tenemos este nivel de aquí Es una resistencia importante ¿De acuerdo? Es una resistencia que ya ha sido tocada Una vez, dos veces Y que si el mercado llega de nuevo por aquí en el futuro Podemos tomar una posible venta Simplemente porque aquí Esto ya es una resistencia importante ¿De acuerdo? Y si vamos por ejemplo atrás en el gráfico Vamos a buscar mejores zonas de resistencia y soporte Para que podáis ver He encontrado una zona importante de resistencia Podemos ver por ejemplo esto Y si vamos por aquí Vamos a trazar la 1.27.050 más o menos En dólar luna Y vemos por aquí una zona de resistencia importante Aquí como vemos Lo llegar a respetar Genera esta manipulación profesional Que en este curso te voy a enseñar Cómo funcionan Y por qué funcionan Y qué es lo que hacen Cuándo lo hacen Y cómo aprovecharlo ¿No? Así que también Pues vemos una nueva resistencia por aquí Que lo llega a respetar también O sea Llega a respetar muchísimo Esta resistencia se convierte en un soporte En este nivel ¿De acuerdo? O sea El mercado llega a respetar Llega a rebotar por aquí Y vuelve de nuevo a subir Y después El mercado llega a respetar de nuevo Esta resistencia por aquí O sea Vemos por aquí Que el mercado Hace un doble techo Después el mercado llega a respetar por aquí Llega a respetar por aquí Llega a respetar por aquí ¿De acuerdo? Llega a respetar por aquí Llega a respetar incluso Incluso Por aquí ¿Vale? Y después si vamos más por aquí En el gráfico Pues también podemos ver Unas zonas interesantes Tenemos este nivel de aquí importante También tenemos Estos soportes de aquí ¿De acuerdo? Y la verdad es que es una zona importante De soportes y resistencias Así que Así más o menos puedes ver Que son los soportes y resistencias Si el mercado llega a respetar Por ejemplo Esto Se convertirá en un soporte Y podemos aprovechar Una posible compra Si el mercado llega A estos niveles Porque anteriormente Ha sido un soporte Y lo tenemos que tener en cuenta Por si buscamos Una posible compra En Dollar Looney Así que nada Espero que hayas entendido Más o menos Que son los soportes y resistencias Son lo más básico del trading Pero Por algo hay que comenzar ¿No? Así que nada Seguimos ahora Con Las tendencias Like